El sol de la mañana Sol 106.5 Bien señores, son las 10, las 10.51 minutos Continuamos, continuamos con el sol de la mañana Entonces aquí tenemos una comisión para una jornada de seguridad vial de Semana Santa saludable 2016 Aquí están con nosotros miembros del comité coordinador de esta campaña Roma Guzmán el doctor José Nueces y está el profesor Rafael Montero Estamos hablando de la Facultad de Ciencia de la Salud y de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Buenos días adelante Buenos días a todos ¿En qué consiste la jornada? Esta jornada se llama Piensa, maneja con prudencia Esta jornada tiene como objetivo crear conciencia en la familia universitaria y la población dominicana de que maneje con cuidado tiene como propósito fundamental esto crear conciencia Evitar accidentes Evitar accidentes de tránsito y también promover el autocuidado en la persona y el cuidar a los demás ¿Dónde van a llevar ustedes esta campaña? Esta campaña se va a realizar en la Esplanada de Medicina y en la Esplanada de la Facultad de Ingeniería y está coordinada conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública ¿Está dirigida entonces a los estudiantes? A los estudiantes y a la población dominicana Entendiendo que República Dominicana se convierte en el segundo país en más alta tasa de accidentes de tránsito segundo país de los 149 países y primero está la isla de Niue en el Pacífico que tiene una tasa de muerte por accidentes de tránsito de 67.3 y nosotros tenemos una tasa de accidentes de tránsito como segundo país de 41.7 de muertes por accidentes de tránsito Muy alta Muy alta ¿Cuántos? ¿Cuántos? 41.7 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Nosotros somos el segundo país Estamos hablando de la principal causa de muerte en el país Principal causa de muerte en personas adultas Sí En personas adultas O sea, más que el cáncer Más que todos Más que todos Sí, entonces ahí van los accidentes de tránsito Están antes que los accidentes de tránsito Entonces nosotros como parte de la Dirección Municipal Quinta de Salud hacemos un llamado a la familia universitaria y a la sociedad en sentido general a que nos apoyen en esta situación Los accidentes de tránsito es una situación que atañe al Ministerio de Salud Pública porque de lo que recibimos del PIB los accidentes nos llevan, nos gasta la mayor parte cuando tenemos un paciente accidentado en el Darío Contrera o en cualquier de los centros de tercer nivel es un gasto para el sistema y nuestra jornada es sensibilizar a la familia sensibilizar a los jóvenes sensibilizar al pueblo dominicano a que estén prestos a cuidarnos nosotros mismos Nosotros somos vulnerables porque cometemos errores No usamos el casco montamos 5 y 6 personas en un motor violamos la luz roja y eso conlleva a una colisión imprevista que puede dar al traste con la muerte de cualquier ciudadano dominicano ¿Cuándo arrancan con la campaña? El día 15 y 16 de marzo comenzamos con la campaña Piensa, maneja con prudencia en frente a la biblioteca Pedro Mir delante del edificio LM de la Facultad de Ciencias de la Salud Entonces, repítanos ¿Cómo nos ayudamos? ¿Qué podemos hacer para apoyarlos en la campaña? Promover la campaña que la gente participe que los estudiantes de la universidad participen en la campaña porque tenemos también la participación de un simulacro el miércoles a las 6 de la tarde ¿Cuántas facultades de la UAS están en esta campaña? La Facultad de Ingeniería y Arquitectura y la Facultad de Ciencias de la Salud básicamente la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud con una charla el Ministerio de Salud Pública con una charla y también la Oficina Metropolitana de Transporte también va a participar activamente en esta jornada Bueno, pues muchas gracias a ustedes Éxito, éxito Señores, vamos a ver si localizamos al senador Euclides Sánchez para ver si él puede referirse a estas cosas que se han planteado sobre la situación política de La Vega la supuesta renuncia de Felucho en un conflicto con él vamos a ver qué es lo que pasa Buenos días, adelante La situación política de La Vega la supuesta renuncia de Felucho en un conflicto con él Buenas Sí, adelante Sí, ¿cómo está el equipo? Oh, bien, muy bien ¿Cómo está usted, compañera y amiga? Primero, quiero decirle a esas personas que estaban ahí que yo como ingeniera civil especialista en vía y transporte apoyaré además con 20 años en salud Qué bueno Apoyaré eso Pero me quiero referir a lo que usted me dijo Ceraluz Cada vez que quiero decirle algo ya él no está ahí porque estoy mirando Pero él te escucha Él te escucha Pero ahora que me escuche Dime, ok Sí Mira José, está jodón tú Espérate, José Ven a mí Es cierto lo que él mismo dijo que él quiere ser como un diputado no de una circunstición nada más porque debería ser un de esos diputados nacional como dicen pero él también tiene que concentrarse yo por ejemplo en íntegra le dije le puse que estaba a su orden aunque yo no soy de su suscripción yo aporto pero ni siquiera me dio un mention así que así no va a llegar Él está constituyéndolo aquí por ahora vamos a ver Buenos días adelante Buenos días Buenos días Sí Para decirle el boom que tiene a llegar Danilo Medina es Jerónimo que habla de Santo Domingo Norte el boom que tiene a llegar Danilo Medina a este municipio que todas las mujeres están congirando temprano para salir a la tarde apoyar al presidente Danilo Medina Gracias a ti Buenos días adelante Adelante Buenos días Sí Diga usted señora De San Chiquiquiquella Wendy de este lado para decirle a José Laluz que lo apoyamos por aquí en San Chiquiquella Gracias Wendy Adelante Ese voto le vale a José Cómo no Buenos días adelante Buenos días Y el de ahí el de San Chiquiquella Sí Cómo están todos Adelante José Mira te apoyamos Soy de Santo Adriana de Santo Domingo Norte Tú sacaste voto aquí porque tú eres un producto vendible los candidatos que no son vendibles dan a trabajo pero yo de mi experiencia tengo eso que que te vamos a apoyar el país entero aunque no como tú dijiste que no no vivas aquí pero te esperamos esta tarde porque ya ustedes oyeron Pues gracias a ti Gracias Adriana Buenos días Sí, buenos días Yo quisiera saber en la medida de lo posible si el Ministerio de Salud o PROMESECAR tienen que ver con un medicamento que se llama citicolina que usted va por ejemplo a PROMESEC y nunca aparece entonces quisiéramos saber ¿Para qué se usa este medicamento? La cicitolina se usa básicamente como un cicloestimulante para personas envejecientes que sufren de Alzheimer Parkinson les refuerza la memoria es como un estimulante Ok, ok y personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares Sí, sí entonces mayormente en los pueblos Paragona, San Juan no aparece No aparece Entonces yo lo que hago que se la compro aquí en la capital a mucha gente que lo necesita pero aquí no aparece entonces en la farmacia cuesta 750 y trae 10 pastillas Cicitolina dice que se llama Citicolina 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 Ok, ok Cuesta 350 pesos y trae como 20 o 30 pastillas es decir que es beneficioso pero nunca aparece es muy difícil encontrar Cómo no Cómo no Pues gracias a ti Buenos días Buenos días, Julio Santa, adelante Felicidades al sol de la mañana y al sol de la tarde Gracias Adelante Sí Gracias Buenos días Adelante Víctor tiene que tener pendiente en cambio no está muy contenta con la decisión de José Lago como diputado ¿Quién no está contenta? Eso no es cierto eso no es cierto mi querido amigo porque recuerde que nosotros estamos en parte de una alianza y todos los votos se suman hacia una misma coalición lo que cada candidato a diputado debe hacer es buscar el propio Exacto buscar el propio voto y Janet Camilo tiene condiciones y méritos para conseguir los votos suficientes dentro de esa demarcación para resultar electa diputada Cómo no Una cosa no afecta a la otra Buenos días, adelante ¿Cómo estás? Sí José, a todos Jairo, ¿cómo te va? Muy bien, Víctor Dígamelo Dos precisiones Ay, Víctor Después del anuncio de Tonti Javier Domínguez en Santo Domingo Oeste Ajá Se ha armado una revolución Pero déjame decirte Pero eso ni siquiera se ha anunciado Yo no sé Sí, pero tú lo sabes ¿Cuál es la revolución? Pero yo no sé porque no se ha anunciado Se va a anunciar, Julio 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 Sí, sí Tú sabes lo que va a pasar hoy en Santo Domingo Norte ¿Qué va a pasar? Que tu gran amigo y compañero de Víctor Gómez Casanova Francisco Fernández va a demostrar su propia fuerza y va a demostrar Qué bueno Que se va a quedar en Santo Domingo Norte Él vive allá Tú sabes, Julio No, pero te pregunto porque tú dices que se va a quedar allá No, no, no Ahora, Víctor Dímelo Ayer tu gran amigo Francisco Peña en Santo Domingo Norte Ah, no, se votó Ese sí Francisco Peña en Santo Domingo Norte se votó porque se maneja bien Sí No como nuestro querido compañero que no se maneja bien ¿Quién lo se maneja bien? Yo creo que es importante manejarse bien ¿Cuál lo se maneja bien? Cumplir con la palabra Cumplir con las responsabilidades Francisco Peña ayer hizo una excelente demostración de fuerza por el Partido Revolucionario Dominicano en el municipio de Santo Domingo Norte Tremenda demostración Francisco Peña El presidente del partido el ingeniero Miguel Vargas estuvo encabezando la marcha caravana con el presidente Danilo Medina y la presencia del PRD con Francisco Peña en Santo Domingo Oeste fue sencillamente apoteósica Hay que apoyarlo pero es un reciclaje Bueno, pero él es popular Busca las encuestas Es un reciclaje Busca las encuestas Él es popular y tiene el precedente Él le ganó a Andújar con el PLD unido Eso es la... Ahora Andújar respira ganarle a él buscando un pedacito Francisco Peña es a Santo Domingo Oeste muy amable Esa Él está buscando un voto discreto del PLD Él lo tuvo todo y perdió a Francisco Peña con todo el voto del PLD Francisco Peña no tiene el mismo posicionamiento que tenía antes Francisco Peña es un proyecto desgastado es como José decía es más que un reciclaje Francisco Peña Francisco Peña Olvídense de nombre Olvídense de nombre Sigan durmiendo de ese lado Olvídense de nombre Santo Domingo Oeste es un caos Sigan durmiendo de ese lado Acuérdate 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 que no es que no es al hijo que está como candidato déjalo que sigan durmiendo de ese lado yo lo sé es el papá que está de candidato el hijo el hijo no pero el hijo ha quedado es el papá pero y como se va a agotar el papá en su casa si no están en funciones sigan durmiendo de ese lado déjalo quieto que sigan durmiendo de ese lado déjame ver no lo ataco